Hola niños y niñas y por qué no también adultos que están visitando este canal sean todos bienvenidos aquí les voy a estar compartiendo un espacio creado para los pequeños de la familia en donde les estaré dejando cuentos creados por mí y ellos serán narrados por medio de mi voz el fin es pasar un rato divertido y agradable en el que podrían escucharlos en el día o como era costumbre antiguamente antes de irse a dormir y bueno sin más esperas aquí vamos con el cuento espero que les guste la abuela rockera somos un grupo de amigos juntos vamos al mismo colegio y todos tenemos la misma edad nos conocimos siendo vecinos ya que también vivimos en el mismo vecindario el grupo de amigos está compuesto por rolando luís sara y yo que me llamo ana rolando y sara están juntos en la misma clase y luís y yo en otra pero cuando suena el timbre de la hora del recreo los cuatro siempre nos reunimos cerca de la cancha de básquetbol ese es nuestro lugar de reunión desde hace seis años ya que estamos cursando sexto grado y venimos a este colegio desde primer año cuando nos reunimos en la hora del recreo hablamos sobre diferentes temas que se han hablado en nuestras clases o sobre la cantidad de tareas que pone el profesor de matemáticas pero el verdadero tema que nos interesa lo hablamos los viernes en casa de rolando o de algún otro ya que en un viernes por semana nos reunimos en casa de alguno de nosotros este viernes nos toca reunirnos en casa de sara sara era la más preguntona del grupo y le encantan las historias reunirme en casa de sara a mí me encanta ya que su mamá siempre transformaba la sala en un enorme cine junto con palomitas y un montón de almohadones súper cómodos donde nos tirábamos al piso y disfrutamos de nuestras películas favoritas y su papá nos preparaba de almuerzo unas hamburguesas deliciosas con el pasar de los días por fin había llegado el viernes cada uno en sus clases esperábamos que por fin el sonido del timbre se escuchara para salir al recreo los minutos se demoraban tanto como el caminar de una tortuga vieja había un reloj en el salón que parecía que no le gustaban los niños porque sus agujas se movían tan lento como si fuese una penitencia que nos ponían por portarnos mal y a los profesores parecía que a que alguien les daba cuerda para que hablaran y hablaran por horas hasta que por fin suena el timbre y todos como en una gran carrera salimos corriendo al patio allí en el lugar de reunión mientras cada uno de nosotros comíamos nuestra merienda planificamos todo lo que haríamos en casa de sara al salir del colegio sara que era la dueña de la casa dijo que no hacía falta llevar nada porque hasta su abuela una anciana que acostumbraba a pasarse el día sentada en su mecedora tejiendo y peleando con el gato porque le sacaba sus ovillos de lana les había preparado un postre que se veía delicioso rolando comentó que por haber obtenido buena nota en uno de sus exámenes sus padres le habían regalado una serie de vídeos musicales que a él le hacían volar los pelos de alegría entonces sara y el resto del grupo dijeron en una voz que no olvidara llevarlos y así todos podrían escucharlos a estos chicos también les gustaba la misma música les gustaba el rock y la música de los años 80 aunque ellos eran de edades muy jóvenes les gustaba esa música porque sus padres si eran de esa época y aún en la actualidad todavía se oía en sus hogares y a los jóvenes de tanto escucharla les empezó a gustar a rolando le gustaban mucho las guitarras tenía una guitarra eléctrica que su padrino le obsequió en su cumpleaños hace unos años atrás pero no tenía ni idea de cómo se tocaba y la pobre guitarra desde entonces permanece allí en un lado de su placar luis cuando era más pequeño había ido a clases de órgano y piano pero nunca tuvo uno propio porque a pesar de gustarle se aburrió y no fue más a sus clases sara tenía una flauta que también estaba guardada porque su padre no quería que la tocara porque al hacerlo el gato se ponía nervioso y al escucharla comenzaba a arañar la puerta pidiendo salir y ana no tenía ningún instrumento porque le parecían difíciles de tocar pero si había algo que le gustaba y realmente lo hacía muy bien que era cantar y escribir los cuatro amigos dejando todo planificado ni cuenta se habían dado que el recreo había terminado y regresaron rápidamente cada uno a sus salones pero de un grito sara les recordó que a la salida se irían todos juntos la hora de salida por fin había llegado los cuatro amigos salieron y ya todos juntos se dirigían a casa de sara mientras iban caminando ninguno iba en silencio todos iban hablando a la vez diciendo que por fin había terminado esa semana y tendrían el fin de semana libre del colegio cruzaron la calle y llegando a la esquina habían llegado a la casa de sara la mamá de sara abre la puerta y con un beso recibe a cada uno dándoles la bienvenida los amigos dejaron en un rincón de la sala sus mochilas y saludaron al papá de sara al gato que los miró con cara de enojo y cuando fueron a saludar a la abuela de sara la pobre anciana se había quedado dormida enredada en la lana de su tejido los cuatro amigos se rieron y ya con las palomitas prontas cada uno se acomodó en un almohadón y decidieron ver el primer vídeo musical rolando le comenta a sus amigos que el primer vídeo que verían sería de un grupo de rock que no recordaba el nombre y para sorpresa de todos que hasta el gato dijo miau la abuela de sara despertó de un salto y dijo ese grupo se llama queen los chicos quedaron todos boca abierta y creyeron que la anciana estaba soñando pero al ponerle play al vídeo unas letras enormes aparecieron en la pantalla y allí pudieron ver que el grupo realmente se llamaba como había dicho la abuela de sara los chicos parecían máquinas tragamonedas de tantas palomitas que se ponían en sus bocas y sin mover ni una pestaña disfrutaban del vídeo de rock rolando movía sus pelos luis rascaba su barriga como si tocara una guitarra sara movía sus pies y ana tarareaba sonidos con su boca pero había alguien más que también estaba disfrutando de la música era la anciana que con sus agujas de tejer golpeaba la mecedora como si estuviese tocando la batería todos allí en la casa estaban disfrutando de la música hasta que el papá de sara interrumpe diciendo están pronto a las hamburguesas todos a comer pusieron pausa al vídeo y todos se sentaron a la mesa a disfrutar de las ricas hamburguesas que el aroma invitó hasta el gato pero sara lo corrió rápidamente diciéndole que él no estaba invitado ya todos con sus pancitas llenas se dirigen nuevamente a la sala para terminar de ver el vídeo pero de repente toda la casa queda sin luz y dijeron los chicos a coro rolando dijo que haremos ahora tal vez la luz vuelva rápido pero deberíamos hacer algo en tanto esperamos los amigos sentados en ronda pensaban que podían hacer mientras esperaban a que regresara la luz y de un grito sara dice tengo una idea mientras probamos el postre que hizo mi abuela podemos oír alguna historia todos sabían que a sara le gustaban mucho las historias pero luis preguntó y quien nos contará una historia que no sea aburrida sara rápidamente dijo que su abuela era la más vieja de la casa y ella tal vez tendría alguna historia buena que les podría contar todos los chicos aceptaron y rápidamente los cuatro amigos haciendo una ronda pusieron los almohadones donde se encontraba la abuela de sara hola abuela le dijo sara sarita que ocurrió con el rock le preguntó la abuela abuela se ha ido la luz y no podemos seguir viendo el vídeo respondió sara pensé que ese gato bandido se había comido los cables dijo la abuelita riendo la abuela acomodando sus gafas miró a cada uno de los chicos y preguntó qué están haciendo todos aquí en mis pies yo no soy freddie mercury para cantarles jajajaja dijo la abuela sonriendo entonces los niños se preguntaron quién era ese freddie mercury y sara por fin le dijo abuela podrías contarnos alguna historia mientras esperamos a que vuelva a la luz tú tienes muchos años y debes tener muy buenas historias dijo sara la anciana le dio una patada al gato que otra vez estaba molestando a sus ovillos y le dijo a los niños preparen sus oídos porque la historia que les voy a contar no la olvidarán jamás y diciendo eso la abuela comenzó su historia en la década de los años en los que yo era joven yo tenía un grupo de amigos así como ustedes a nosotros nos gustaba mucho el rock y nuestra banda favorita era queen freddie mercury era el vocalista del grupo con el dinero que nos daban nuestros padres los domingos llegamos a comprar instrumentos y así formamos una banda la banda tocaba los sábados en el garage de mi casa y yo tocaba la batería vestíamos ropas iguales y nuestra banda se llamaba de best que significa los mejores los chicos se imaginaron a la abuela con sus pantuflas chuecas y tratando de cantar sin dientes y se rieron la abuela al ver que los niños se reían les dijo a con que no me creen ya van a ver y de pronto la anciana con sus pantuflas puestas al revés fue a su cuarto y trajo una batería que la armó allí en una esquina de la sala y cuando se preparó para comenzar a tocarla la luz había regresado freddie mercury cantaba en la pantalla del televisor y la abuela agitando sus pocos pelos y con cuidado de no perder sus dientes tocaba su batería allí en la esquina de la sala los padres de sara acompañaban a los chicos que hacían palmas subiendo el volumen de la música el gato había salido corriendo pero todos estaban pasando un día a puro rock la noche había llegado y la primera en irse a dormir había sido la abuela rockera así la llamarían de ahora en adelante los cuatro amigos cada chico tenía un sobre de dormir y recordando ese día dijeron que en homenaje a la abuela rockera ellos harían lo mismo formar una banda de rock con el nombre de best al día siguiente le contaron a la abuela de sara y la anciana los abrazó y les dijo que al tocar nuevamente la batería la había hecho vivir nuevamente la época más linda de su vida pero los chicos tenían una sorpresa más cada uno tenía su lugar y su instrumento en la banda que formarían rolando tocaría la guitarra luis el órgano ana escribiría las canciones y sara tocaría la flauta pero faltaba alguien que tocara la batería y por decisión del grupo eligieron a la abuela cuando le dieron la noticia a la abuela rockera la anciana agitando sus pelos grito si viva de best y todos brindaron con galletas y chocolatada fin bueno amigos les gustó el cuento si es así espero que me regalen un like se suscriban al canal y dejen sus comentarios sobre el cuento y den sugerencias para escribir nuevos cuentos más con esto será hasta un nuevo vídeo un nuevo cuento y bueno gracias a todos por escuchar pero espero les haya gustado chau chau